El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 28 de diciembre es conocido en la iglesia como el Día de los Santos Inocentes. Hoy celebramos la fiesta de los niños inocentes que mandó matar el cruel Herodes. Nos cuenta el Evangelio de San Mateo que unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el futuro rey de Israel, pues habían visto aparecer su estrella en el oriente y recordaban la profecía del Antiguo Testamento que decía, cuando aparezca una nueva estrella en Israel es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. Escucharemos la historia del niño que no nació. Mamá, no sé si puedo llamarte con este nombre. Ayer yo cumpliría un mes encerrado en tu vientre. Ya comenzaba a soñar cosas bonitas. Yo sabía que durante nueve meses te iba a incomodar un tanto. Sabía que iba a dañar tu elegancia. Sabía que alguno se iba a burlar de ti. Sabía que te haría sufrir un poco durante ese tiempo. Pero después de nacido te haría muy feliz. Papá y mis hermanitos también se acercarían. Felices a mi cuna. Yo iba a hacer de todo para suavizar la existencia de ustedes. Yo había planeado tantas cosas bonitas. Quería crecer lo suficiente para luchar por la paz. Yo trabajaría para acabar con el odio, con la guerra, con la maldad. Iba yo a pedir a todos que se dieran las manos y los corazones. Soñaba todo esto. Pero ayer mi madre me mató. Estoy totalmente desilusionado. Pensé que los papás amaban a sus hijos hasta dar la vida por ellos. Tú en cambio no me dejaste siquiera ver la luz del día. Ahora pertenezco al mundo de los niños que no nacieron. Por el egoísmo de los papás y la maldad de los hombres. A pesar de todo yo te perdono. Adiós mamá. En las Sagradas Escrituras el Evangelio de Mateo capítulo 2 del versículo 3 al 16 nos narra lo siguiente. Después que ellos se retiraron el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y allí estarás hasta que te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó. Tomó de noche al niño y a su madre. Y se retiró a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes al ver que había sido burlado por los magos. Se enfureció terriblemente y envió matar a todos los niños de Belén. Y de toda su comarca. De dos años para abajo. Según el tiempo que había averiguado de los magos. Como el hombre propone y Dios dispone sucedió que un ángel vino de la noche anterior. Nos narra el Evangelio. A José. A avisarle que huyera. Aquellos treinta niños inocentes volaron al cielo. A recibir el premio de las almas. Que no tienen mancha. Y a orar por los afligidos padres. Y pedir para ellos las bendiciones. Que rueguen por nosotros. Y por todos los hombres que en este tiempo intentan acabar con la vida. De seres tan pequeños. Que están pobres y manchados de suicidio. Que no somos nada inocentes sino muy necesitados del perdón de Dios. Dios hace fracasar los planes de los malvados. Amén. 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 Amén.